Con una casa con jacuzzi eso no hay Viajes diferentes o a Paraguay No puedo ofrecer mucho en lo que hay Te lo tengo que admitir por si mal te caes Con una casa con jacuzzi eso no hay Viajes diferentes o a Paraguay No puedo ofrecer mucho en lo que hay Te lo tengo que admitir por si mal te caes Que no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay Que mi nena no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay 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 No hay, 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 que mi nena no hay. Yo te quiero motivarte al amanecer, sentirle el contacto, tocar tu piel, tú me tienes envuelto elevándome, loco, loco, envuelto besándome. Y me necesito si es que arranco, si me detengo me aguanto, se cree que me tiene agarrado por mango, por supuesto, tomo el comando, tíralo pa' acá, mamita pa' aprovecharlo. Y me necesito si es que arranco, si me detengo me aguanto, se cree que me tiene agarrado por mango, por supuesto, tomo el comando, tíralo pa' acá, mamita pa' aprovecharlo. Una casa con jacuzzi, eso no hay, viajes diferentes o a Paraguay, no puedo ofrecer mucho en lo que hay, te lo tengo que admitir por si mal te caes. Una casa con jacuzzi, eso no hay, viajes diferentes o a Paraguay, no puedo ofrecer mucho en lo que hay, te lo tengo que admitir por si mal te caes. No hay, 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 que mi nena no hay. Wow, yeah, la potencia lirical, Chequimica, el productor, la estrella, Chexel, Chequimica, la evolución.